¿Trabajar engorda? Aunque siempre habíamos escuchado que trabajar ayuda a no engordar, parece que algunas ocupaciones y profesiones son garantía de sobrepeso. Trabajar engorda. Tanto es así que una de cada tres personas ha ganado 9 kilos de media en su actual puesto de trabajo. La profesión, que menos ayuda a llevar una vida saludable, son las que tienen menos actividad física, como los puestos administrativos. Pues soy administrativa, precisamente, es lo que me habéis dicho. ¿Está de acuerdo que su profesión es la que va a llevar? Sí, sí, sí. Porque no se hace prácticamente nada de ejercicio, es muy sedentaria, no hay actividad física ninguna. Se estudiaron los hábitos de más de 5.700 personas, lo que permitió comprobar que, según sea tu actividad laboral, esta te hace ganar peso. Las principales causas de la variación en el peso de los trabajadores incluían el estar sentado gran parte del día, almorzar en el trabajo, ingerir alimentos para paliar el estrés o bien salir a comer regularmente en su horario laboral. En cualquier caso, hay que vigilar siempre los hábitos alimenticios y tenerlos en cuenta a la hora de realizar la compra. Trabajo en un supermercado y la verdad es que la gente que va a comprar con sobrepeso, si ves los carros te quedas alucinada de lo que llevan, o sea que está bien que lo estudien. Parece que tenemos muy claro cuáles son los elementos para llevar una vida saludable. Pues la alimentación, hacer deporte, lo que todos sabemos, lo típico. Pues ejercicio físico, alimentación y bueno también tener una vida pues eso, bastante sana. Si el trabajo te obliga a llevar una vida sedentaria, la solución ya sabes cuál es. Pues que se apunte al gimnasio. Gracias. Gracias.